Casteleto. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Ha encontrado el espacio en la banda. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. Enorme oportunidad. ¡Mete el disparo! No puede ser, no puede ser. ¿Cómo fallaron esa? Suso acaba de cometer un error garrafal en la que pudo haber sido su última oportunidad del partido.